Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Te tengo que dejar, mi barca salpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, mueren hacia mi, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día, algún día volveré por ti, mi amor Te tengo que dejar, mi barca salpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, mueren hacia mi, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Algún día volveré por ti, mi amor Oh 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 Gracias por ver el video.